Música Porque tú me reivindicarás Y con tu espíritu, y con tu espíritu me vivificarás Dile, y porque tú me reivindicarás Y tus promesas yo las tomaré Porque tú me reivindicarás Y con tu espíritu me vivificarás Toma libertad Con tu mano arriba Porque tú me reivindicarás Y tus promesas yo las tomaré Levanta tu mano derecha y yo las tomaré Porque tú me reivindicarás Dile, y con tu espíritu me vivificarás L'humanidad L'humanidad Hey, 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 hey Dile, y con tu espíritu me vivificarás Porque tú me reivindicarás Dile, y con tu espíritu me vivificarás Y tus promesas yo las tomaré Y tus promesas yo las tomaré Dile, esa canción se canta con la mano arriba Dile, esa canción se canta con la mano arriba Y saltando Y tus promesas yo las tomaré Porque tú me reivindicarás Y tus promesas yo las tomaré Porque tú me reivindicarás Y tus promesas yo las tomaré Porque tú me reivindicarás Y tus promesas yo las tomaré Te faltan los pies Te faltan los pies Porque tú me reivindicarás Y tus promesas yo las tomaré Porque tú me reivindicarás Dile, y tus promesas yo las tomaré Por que tú me reivindicarás Y tus míritu me reivindicarás Y tus promesas yo las tomaré ¡Ey! 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 ¡Y a su nombre! ¡Ey! 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 ¡Ey Gracias.